Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Yo soy Epsilon y esta es una nueva sección en el canal que me gusta llamar Epsilon News, en la que estaremos hablando de lo más loco, lo más caliente y lo más sinvergüenza del mundo gamer. ¡Comenzamos! La i3 2017 ya está en marcha y todos los gamers están anotando cuáles serán los próximos éxitos. La gente de Xbox ha sacado a la luz varias sorpresas y durante su presentación se hizo notar algo para toda la comunidad fanática de Dragon Ball. Un nuevo título que aunque sea señalado saldrá en 2018, ya tiene a todos los fans hablando de ello, como yo. Un juego de pelea clásica al estilo de los grandes como The King of Fighters, Marvel vs. Capcom, por lo que se pudo apreciar en la presentación de Xbox. El modo de pelea 3 vs. 3 que a muchos nos encanta y que recortamos de los viejos tiempos en las máquinas de arcade. Los gráficos del juego conservan ese toque sencillo de anime al ver a los personajes lanzar ataques, combos, transformaciones y solo Kamisama sabe que más habrá. Aunque la información no es mucha y no sabemos con certeza cuántos personajes habrá para seleccionar, qué más modos de juego tendrá, qué técnicas estarán disponibles, hay algo que se agradece y es que al parecer podremos usar ese segundo control de nuestra consola que tal vez llevamos meses sin usar. Sin duda es un juego a tomar en cuenta para el 2018. Esta es la información del día de hoy, no olvides dejar tu poderoso like y suscríbete a Epsilon Game X para más noticias. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Por cierto, esa es mi voz de noticiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!